Rock Vintage Puebla, para que lleguen a ver este video Buenas noches, bienvenidos a otro video Y pues bueno, en esta cuarentena que se nos ha hecho bastante larga Estaba en Mercado Libre Hace un par de días Y estaba navegando ahí, que había interesante Y me encontré con un paquete de revistas De hecho, compré dos, dos paquetes, pero de diferentes vendedores Y uno ya me llegó, y quiero compartírselos a ustedes en este canal Y pues bueno, realmente no son revistas nada del otro mundo Y bastante accesibles Pero, este... Pues, vamos a romper la bolsa porque... Creo que, no sé... Ah, acá está, permítanme El cúter Para poder abrirlo más fácil Y les comentaba, este... Las compré porque se me hizo un precio muy barato O bueno, tal vez no fue tan barato Para mí lo fue O sea, les voy a decir el precio De... De este pequeño lote Y como les comento, compré dos lotecitos No tengo muchas revistas en mi colección Tendría, tal vez, con unas rentas Y sobre todo, estas son ya de algunos años Primera parte de los 2000, finales de los 90 Esto es lo de este... ¿Eh? Esto es un poco raro Bueno, esto es mi dirección, de mi casa Y bueno Y las decidí comprar Vamos con la primera Vamos a sacar todas las cosas Vamos por acá Y la primera es esta Seguimos juntos De... De... Es una revista Este... Que... La verdad yo no la conocía Hasta hace unos años Y como me enteré Por el canal de algún lugar Creo que ellos hicieron Este... Lo que era La imprenta O... No sé La impresión No me acuerdo Pero por ese canal lo conocí Y este... Y se me hizo muy interesante No por... Eh... En la actualidad No por la... Información que llega a tener Ya que, bueno, tal vez Mucha de esta información Pues ya se sabe por la web O la verdad nunca la he revisado Sin embargo El formato Se me hizo muy interesante Y... Si puedo conseguir Algunas más Lo haré De hecho en la... En vez de otro lote De revistas que compré También creo que viene Una o dos O no sé Creo que es de la mosca No... La verdad no me acuerdo Pero... Qué interesante Este... Revista Muy buen trabajo Lo que pues hizo Ricardo Calerón Y todas estas personas Este... Que estuvieron atrás De este proyecto Y que, bueno A través de los años Han estado Pues yo pienso Son revistas Buscadas Esta es otra Seguimos juntos Quince pesos Quince pesos Mil novecientos noventa y nueve Del disco Run Devil Run Este es de Nuevamente del disco Flaming Pie Y este es de Del disco Run Devil Run En el cual pues Quiero pensar que Hay una reseña Sería cuestión de revisarlas Como lo comento Nunca las... Nunca las había tenido En mis manos Este... Pero... Se ven bastante bien ¿Eh? Y pues Ya tienen bastantes años Este ya tiene Veintiún años Y esta Veintitrés años Bueno Estas son dos No sé si haya otra Esto... No, esto es... No, esto es otra cosa Creo que esta era para Para meter las revistas Para que no se maltrataran Ah, miren Acá hay otra Esta de... Dos mil Todavía vivía El buen George Harrison Y están muy cuidadas Obviamente No sé si Las leyeron alguna vez Pero parecen Seminuevas Y ah, miren Acá está una promocional Del Working Classical De Paul McCartney Disponible en CD Este disco no lo tengo Esta vez catalogado Y bueno Pues bueno Te hay información De lo que es este De los Beatles O solistas ¿No? Otra Excelente Ya ni me acordaba Cuántas eran Este... Seguimos juntos Este es del 1900 No, no Este es del 2001 Creo que esta es la última No me acuerdo Pero tal vez esté en lo correcto Igual Diferentes Páginas Con información Nuevas noticias Mira, esta excelente Como lo veo en televisión Wingspan Que de hecho Yo creo que En uno de mis siguientes videos Que tengo algunos en mente Voy a hacer una reseña De Wingspan Tengo la verdad Buen material de Wingspan Y lo haré Es un disco Para mí muy especial Wingspan 11 años tenía yo Cuando lo escuché Por primera vez 11, 12 años 2001 Que de hecho El original Tengo algunas copias Pero el que mi papá Me compró Lo perdí Este mío es otro Beatle Fan Como mi anterior canal Beatle Fan Polano Rupert Appeal On Kiss Beer Olsen Signed Major Remix And Remastered Remastered Pero esto sí viene en inglés No sé No viene el año de De publicación Pero es como Igual una revista No sé de dónde O de qué país Pues es interesante Y atrás Hay un Hay un Un anuncio De los Beatles De Pepperland Music Virufan La vamos a ver acá Ah es americana USA Muy bien Y la última Es esta Igual de Beatle Fan Inside With a George Martin Fab Television Memory You say You want A Revolution Ok Y bueno Tendría que investigar En dónde está esta revista O si alguien sabe Se llama Beatle Fan Será genial Que nos comentaran A Fab Delusion Memory Ok Jute No Está de hecho Este papel ya se ve Bastante viejo Marillento Bastante interesante Vamos a darle En esta cuarentena Una revisada Y una leída A estas revistas Son dos Tres Cuatro Cinco Seis revistas Cuatro De seguimos juntos No sé cuántas sean A veces No sé Como unas treinta O más O no sé Quién sabe Pero pues tengo Estas El costo Noventa y nueve Pesitos ¿Cómo ven? Noventa y nueve O noventa y siete Estuvo muy barato Fueron entre Noventa a cien pesos Todo Como el envío Fueron Ciento ochenta Entonces pues Fue una ganga O sea Realmente Creo que en una convención Vi una de estas Que eran Ciento cincuenta Por uno Le comenzó Un abuso Entonces pues Todo eso por cien pesos Creo que se me hizo Una Buena oferta Tal vez Me vieron en la cara No creo Pero Este Las compré Y se me hizo Un precio Bastante bueno Pues gracias Por ver este Pequeño video Saludos Y cuando me llegue El otro lotecito De revistas Igual se las voy a mostrar Que ya me acordé Hice memoria ahorita Y no No son de Seguimos juntos O creo que además hay una Pero viene de la mosca Esa revista Igual en mi adolescencia Era bastante popular Entonces vamos a ver Que tal Gracias Chao Saludos Chao